Música Érase una vez una tierra muy, muy lejana en la que prosperaba un reino. Pero la paz no podía ser eterna. El viejo rey murió. Sin heredero al trono, el reino se vio sumido en el caos. El ansia de poder cebo a guerreros y magos por igual. Nuevos reyes surgían para caer al día siguiente. Pero la locura de los hombres pronto se vería eclipsada por un mal mucho mayor. La magia que antes daba vida y fortuna se había transformado en algo siniestro. Uno a uno, tumba a tumba. Los muertos empezaron a alzarse, alimentándose de la energía que se fortalecía noche tras noche. El miedo se extendió por el reino, que pronto quedaría abandonado. A las afueras del reino, cerca de la Academia Astral, una ladrona llevaba a cabo su astuto plan. Había oído hablar de un antiguo objeto de un valor incalculable. En la Academia Astral, abandonada ante el avance del terrible enemigo, no había nadie para mantener el tesoro a salvo. Era el momento justo. Todo era perfecto. Había llegado al cast... ...y yo. Y pronto tendría entre manos el tesoro que tanto deseaba. ...y yo. La luna gentil sonrió a la ladrona mientras se acercaba al santuario del tesoro antiguo. Curiosamente, los hechizos protectores que rodeaban el santuario le permitieron entrar sin sufrir daño alguno. Lo tengo. Cuando la ladrona puso la mano sobre el tesoro, notó un cosquilleo. La ladrona pronto descubriría que el destino se había apoderado de ella. Sin que la ladrona lo supiera, un mago se acababa de despertar. El mago había echado un vistazo con su catalejo y había visto el terrible ejército de muertos vivientes. No estaba dispuesto a morir. Por mi sombrero debo escapar. Había estudiado las estrellas y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego que todos los magos deben saber. Por supuesto, era mentira. Porque el mago tenía cierta reputación con las damas. Lo que había estado haciendo en realidad era crear una falsa poción de bola de fuego que impresionara a las damas y mejorara su estatus. La poción había funcionado mal y lo había dormido durante 15 días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el otro extremo de la Academia Astral, un caballero había estado practicando sus propias habilidades para combatir a los muertos vivientes y demostrar su valía para unirse al ejército del rey. Entre nosotros, no sabía muy bien lo que significaba muerto viviente, pero era su oportunidad para ser el caballero más valiente de todos. El caballero pensaba que era su deber proteger la Academia Astral en esos momentos de desesperación. Estaba buscando cualquier cosa fuera de lo normal. El caballero vio una débil luz que provenía del viejo santuario. ¿Quizás había un ladrón? ¿Había llegado el día de la gloria del caballero? Se había hecho un juramento a sí mismo de que protegería el santuario y la Academia. Nada se interpondría en su camino. ¿Qué pasa aquí? El caballero se unió a ellos, haciendo con fuerza al tercer lado del objeto, de una forma sólo posible para un gran guerrero. Oh no, esto no tiene buena pinta. ¡Que no tiene buena pinta! Hubo un súbito destello, y el mago, la ladrona y el caballero, sencillamente desaparecieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!